¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya aquí en De Primera Mano, Lalito, ¿cómo estás? Así es, muy bien. ¿Y tú, Mona? Bien, bien. Saludamos, por supuesto, a nuestros compañeros, hasta sus hogares, a Gustavo Adolfo y a Adis Tuñón. Pero antes de comenzar, queremos tomarnos un tiempo. Esto es muy, muy complicado, muy difícil decirlo, en verdad. Adis, enviarte todo nuestro cariño, solidaridad, amor por el sensible fallecimiento de tu padre, Ángel Samuel Tuñón Ortiz. Sabemos que en estos momentos ante un dolor tan grande, pues las palabras sobran, Adis, en verdad. Pero no queremos dejar pasar esta oportunidad de decirte que lo sentimos tanto, que lo sentimos mucho. Le mandamos un fuerte abrazo a toda tu familia y reiterarte, Adis querida, que estamos contigo. Hoy dedicamos todo este programa a la memoria de tu papi. Te queremos, tú lo sabes, te admiramos más que nada y aquí estamos para lo que necesites. Mi querido Gus, Lalo. Así es, Adis, hago extensivo este abrazo. El día de ayer, faltando 10 para las 5 de la tarde, de repente venimos de una nota y Adis ya no estaba al aire y a través de la comunicación chicharotolva, como le quieran llamar, Laura Flores, nuestra productora, nos dice, falleció el papá de Adis, va a avisarle a su mamá. Inmediatamente en el chat de conductores había un mensaje dando las gracias a Adis y pidiendo que no dijéramos nada porque su mami no sabía y tenía que llegar a darle esta triste noticia. Así que te abrazamos, como dice Mónica, con el respeto y la admiración a una profesional y a una hija que sabe que el show tiene que continuar. Buenas tardes. Sentimos mucho el sensible fallecimiento de tu papá. Adelante. Así es, Adis, te queremos mucho. Gracias a todos los amigos y yo ofrezco disculpas al público, en efecto yo tuve que salir corriendo porque uno tiene que cuidar el corazón de los suyos y mi mamá no podía enterarse por otras personas que no fueran por mí. Y así como yo, yo pienso que esta es una situación que estamos viviendo tantas familias y cuando una tragedia es colectiva, el dolor nos abraza en empatía y les envío un abrazo a todas las familias que igual que nosotros estamos saliendo. Se fue un poquito tu audio, Adis, pero decirte que te queremos mucho, admiramos tu profesionalismo, pero sobre todo yo resalto mucho la calidad como hija que tienes porque me tocó convivir con tu mamá, ver la calidad de mujer que es y ver cómo cuidas, proteges y consientes mucho a tu mami. Entonces a ti y a toda tu familia les mandamos un besito y como lo dijimos al inicio, este programa va dedicado a toda tu familia y a todas las personas que están pasando por un momento desafortunado. A tu papi. Así es. Así es, pues mira. Arranquemos con la información y déjeme... Comenzamos. Oye, es decir que la única que no convivió con la familia de Adis es Mónica. Ah, Mónica. Mónica. O sea, Adi Nalo y yo somos uno mismo. Sí, dile tu madre a quién adora Adis, dile con quién habla tanto, conmigo. 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 La verdad es que somos una familia, pocos lugares y he trabajado en todas las televisoras que puedan decir, pocos lugares tan humanos como tú sí. Gracias, también. Gracias, Pia. Y si vamos a darle toda la mejor información, arrancamos. Y las autoridades ya dieron su fallo en respecto a la denuncia de Flor Rubio en contra de Juan José Origel por daño moral. ¿Cuál fue el veredicto? Conózcalo aquí. Luego de más de seis años, el litigio que interpuso Flor Rubio en contra de Juan José Origel, cuando una revista difundió un video donde Origel hablaba despectivamente de la conductora, llegó a su fin. La Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que sí hubo daño moral en contra de la conductora. En el 2017, el conductor apeló argumentando ante el máximo tribunal que el video origen de la disputa fue grabado sin su autorización. Desgraciadamente pasó el tiempo y un día, estando yo en Acapulco, en un homenaje de mi querida Silvia Pina, a lo mejor uno de pronto tienes algún resentimiento pequeñito por ahí o lo que sea, ¿me entiendes? Que nunca lo sacas. Y saliendo del baño, me interviene, este hombre que trabaja con la señora, que no quiero ni nombrarlo, llega, pero sin cámaras, no hay cámaras, no hay nada, él llega, me interviene y me dice, ¿por qué no me das chamba, Pepillo? Dije, porque no tengo nada, nada en que ofrecerte. Híjole, porque ya estoy harto de esta señora, bla, 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 no me paga, no me ha pagado nunca, no sé qué tanto, me dice que sí, que no y que no sé qué tanto y me trae aquí, me trae allá, soy el único que trabajó para ir. ¿Es potrico? Eso no está grabado, qué raro, ¿no? Y bueno, ya, uy, luego me solté yo. Muy mal hecho de mi parte, muy mal hecho. Pero no había cámaras, no había nada, yo sí estoy muy arrepentido de ver, de haber hablado. Pero la corte desechó el recurso de revisión de forma unánime, lo que significa que se ratifica el fallo original, por lo que Origel deberá compensar a Flor Rubio por daño moral. La revista, que publicó en su portada dichas declaraciones, también tendrá que indemnizar a la conductora, aunque se desconoce a cuánto asciende la reparación del daño. Bueno, yo te voy a decir una cosa, a mí me cuesta trabajo, esta situación ha sido complicada desde el día uno, porque creo que Juan José Origel hizo muy mal de Flor Rubio en las condiciones en que haya sido, era absolutamente innecesario. Además, ellos fueron compañeros de trabajo, bueno, Lalo, tú también fuiste compañero de trabajo de ellos, yo también fui compañero de trabajo de ellos, entonces como que no entendía, finalmente Flor tomó la decisión de continuar con esta denuncia, demanda y demás, y se ha llegado a una resolución que gana Flor Rubio, y bueno, es una decisión de las autoridades, que estemos de acuerdo o no, ya lo ganó Flor Rubio y tiene que haber una reparación, una reparación del daño, ahora dice Flor que va a dar ese dinero a un lugar de mujeres abusadas, Flor, ojalá, ojalá te lo paguen, porque yo gané hace muchos meses, por ejemplo, lo de Gaby Espari, todavía no me ha dado un centavo, y yo también ese dinero lo voy a dar a una institución de niños con cáncer, ojalá las leyes se cumplan en orden y forma. Así es. Es muy pena que una amistad de tanto tiempo, porque eran muy cercanos, termine por un tema de algo que se dice en privado, bajo la infisa del alcohol, y con el lente y con la traición, porque quien te graba y después lleva esa información, no está siendo leal con la persona a quien grabó, y pues es lamentable que se llevan a los lados y terminaron de citar en la infisa. Efectivamente, es difícil dar un punto de vista en contra de los dos, porque como bien dijo Gustavo, yo conozco a los dos durante los nueve años que trabajaron juntos en el programa de espectáculos que teníamos, y la verdad es que la relación entre ellos dos siempre fue buena, siempre fue de respeto, siempre fue procurándose, sin embargo, al calor de las copas, pues bueno, ya Pepillo soltó lo que tuvo que decir, Flor actuó como necesitaba hacerlo, y también alzó su voz, y se le hizo justicia de acuerdo a las autoridades, y bueno, ya ahora Pepillo tendrá que pagar, en cuanto a la persona que filtró, vendió este material, pues se ha dicho mucho, se han dicho muchos nombres, dos de ellos sobre todo, que han estado en continua pelea, no lo sabemos, y por lo visto no lo sabremos, pero en este caso, pues bueno, al final Flor tuvo la razón, fue las autoridades quienes le dieron la razón. Así es. Bueno. ¿Y a Morales o no? ¿Perdón? ¿Y qué? ¿Cuál es? Pues ten cuidado con quién hablas, de qué hablas, ten cuidado. Es cierto. Sí, 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 tiene razón, es que mira, esta cuestión, híjole, es bien dedicada. Hay que ser cuidadoso con lo que se dice, por ejemplo, una vez, Tati Cantoral, en un lugar ahí en las domas de Chapultepec, un restaurante muy pipi's nice de mariscos, que está en Prado Norte, que da un balcón hacia la calle, estaba ahí Tati Cantoral sentada, entonces empezó a decir, y Lucía Méndez, que es poca y no, tómame nada, ¿eh? Pues alguien la grabó, portada de la revista TV Nota la siguiente semana, y a ver, échate para atrás, tú estás grabado. Sí, lamentablemente hay que tener mucho cuidado cuando, ¿no? Son lugares públicos, obviamente, pero más que nada el cuidar tus palabras, ¿no? Y también este abuso de confianza de la gente que puedas tener alrededor vendiendo una grabación como esta, lamentablemente. Y también de repente... Ya decía Laura Bosso, ¿no? ¿Se acuerdan? Ayer decía Laura Bosso en efecto que cuando ella fue grabada como una de los mexicanos o de algunos mexicanos en este clínico, pues se sentía en la privacidad y en la confianza de estar hablando con un amigo y poder decir cosas que, pues, no pueden publicarse. Que la verdad es que yo creo... Yo creo, perdón, Gus, que hay que... Adelante, dalo. Esto, la enseñanza también, es que hay cosas que se pueden evitar. Más allá de que las digas públicas o en privado, creo que hay opiniones que pueden permanecer en uno solo y mantenerlas ahí por respeto a los demás y por evitarte una situación a futuro que puede ser grabada o no, pero creo que esto te da una enseñanza que, pues, no puedes expresarte así de alguien más, te estén grabando o no. Sí, y mira, justo cuando vimos la entrevista con Pepillo aquí sentado, y lo sintió mucho, lo sintió mucho, recuerda, Gus, en ese tiempo, estaba muy apenado, pero yo... Ahí estaba apenadísimo, origen, Loro. Pues es que ahora, mira, ahí están las consecuencias. Así es, pero estaba muy apenado, por supuesto. Pero las autoridades determinaron... Y finalmente le mando un abrazo, un abrazo a ambos. Claro. Qué pena que haya, como dice Eduardo, haya terminado una relación profesional donde la figura era origen, donde la jefa de información era flor y donde mucha gente trabajaba para llevar información que haya finalizado, ¿no? Así es. Moraleja, no hay que hablar de más y menos cuando trae uno unas copas. Así es. Bueno, pues, cambiando de tema, fíjese que ante la alza de contagios de COVID-19, el cantautor Marco Antonio Solis Elbuqui compartió en redes sociales una reflexión que causó muchísima controversia. Comparó el virus con el verdadero amor. Esto fue una reacción. Ahora que estamos atravesando por una cuarta ola de contagios a causa del COVID-19 y su variante Omicron, todo parece indicar que al cantante Marco Antonio Solis la inspiración le ha brotado, pues la tarde de ayer fue tendencia en redes sociales al postear el siguiente mensaje. El COVID-19 es como el verdadero amor. Unos ya lo tuvieron, otros lo van a tener. Ayer, algunos justo en estos momentos lo tienen y otros jamás sabrán que ya lo tuvieron. Mensaje por el que inmediatamente se volvió tendencia, desatando así la controversia entre sus seguidores, pues algunos aplaudieron que tomara con humor dicha situación, aunque para otros cibernautas sintieron la publicación ofensiva por todos aquellos a los que el COVID les ha arrebatado la vida. No, porque el verdadero amor no es fatal, no te quita lo que más quieres, no te consume tus recursos, no te recluye, no te aísla, etc. Yo no lo compararía con el amor, el que a algunos no nos haya dado afortunadamente y gracias a Dios, no significa que no conozcamos el amor verdadero. Por otro lado, los memes ante dicho mensaje tampoco se hicieron esperar, pues las redes se inundaron de esto. Y pese a las críticas que recibió tras dicho mensaje, el cantante no se ha manifestado al respecto. Sin embargo, en publicaciones anteriores, Marco Antonio Solís ha pedido a la población no bajar la guardia ante esta pandemia, invitando a sus seguidores a que se vacunen. Los invito a leer este hilo, conmovedora historia que llama a la reflexión. Las vacunas salvan vidas, ve y vacúnate por ti, por los que te rodean, por tu familia y los que te quieren. Vacúnate por aquellos que se fueron y perdieron la batalla esperando una posibilidad. Muy controversial. Pero está bueno. Yo antes de estar en un punto de vista, quiero escucharlos. Mira, yo te digo una cosa. A mí me gustaría escuchar a Adis. Adis acaba de perder el día de ayer a su padre. Y no sé cómo una persona como ella puede tomar esto que está escribiendo el Buki. Yo no he perdido a alguien. Adis, tú sí. No, por mí, sino por todas las personas que hemos perdido a alguien por esta pandemia. Entendemos el término pandemia. Entendemos que el COVID no es como el amor. De amor nadie muere. De COVID sí. El COVID te arrebata a los seis que más. Y comprendiendo la buena intención de aligerar las cosas, yo creo que el Buki probablemente y muy seguramente no ha perdido a alguien amado. Quienes hemos perdido a alguien amado, no podemos bromear con eso. No es un tema de mí. No, oye, lo hizo como en un contexto de amor y de poesía y de cómo es él. Sabemos que no quiso ofender a nadie. Eso sí es un hecho. No, no, no lo hizo por ofender, pero fue una tarugada, la verdad. Bueno, lo que pasa es que... Una verdadera tarugada, insensibilidad. No sé, porque él hace este tipo de comentarios que se vuelven tendencia en redes. Y evidentemente no lleva una mala intención un comentario así. Ni siquiera, no creo que le quite la seriedad al virus. Creo que lo que está haciendo es una manera de sensibilizar el momento, de alegrar un poco a la gente, de tratar de darle la vuelta. Sabemos que es complicado y evidentemente por personas como Addis, que han tenido pérdidas recientes, pues obviamente es muy sentido. Pero no creo que lo haya hecho con esa intención. Yo creo que él lo hizo para una manera de empatizar con los demás, de hacerlos reír, de dar de qué hablar un tema sin querer generar esta polémica alrededor, creo. Aquí ya vemos cuatro y no he visto a ninguno reír, ¿eh? Yo no he visto a ninguno reír. A ver, yo, como dijo Addis, de amor nadie muere. Desde Romeo y Julieta nadie muere por amor. Y por el pinche COVID, sí, la gente está muriendo todos los días. En México hay cerca de 400 mil muertos ya certificados y se habla de por lo menos el triple en realidad por las consecuencias de la COVID y demás. Estamos hablando de desgracias muy fuertes. El día de ayer, 44 mil personas nuevamente contagiadas por este, que dejan de trabajar, de percibir ingresos. Digo, el buque es multimillonario, entonces al buque le vale si trabaja o no trabaja, pero la gente no. Yo entiendo que Marco Antonio no lo hizo en mala onda. De, ay, me voy a fregar a todos y me voy a burlar. No, hay que tener, hay que pensar, hay que, o sea, porque no es, ¿a dónde vamos a parar? No, no, no es a dónde vamos a parar. O este, o tu cárcel. Esa es una cosa seria que está matando gente. Me pareció, fuera a mí, en lo personal, no quiero compartir con nadie, pero me pareció una tarugada lo que hizo el buque. Yo creo que se sumó, ajá, y es correcto, está bien, para eso son las opiniones obviamente irrespetables. Yo creo que él se quiso sumar a esta información que han dicho, que finalmente todos vamos a terminar teniendo COVID en algún momento de nuestra vida, y de hecho por eso los memes que hacían de que él para secretario de salud y todo esto, pero te digo, yo creo, yo siento que no hubo una mala intención y creo que simplemente quiso romantizar cómo hacen sus frases el hecho de dar a conocer esta información. Miren, esto me acuerdo a tus cosas. Cuando al inicio, venía con ustedes, con esta forma de la bacteria, del virus, esto fue terrible para mi gusto. También cuando en su momento crucé, hice un poema sobre el tsunami, ¿recuerdan? Cuando había vivienda de energía, es como tu ingenio, no, 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 ni las regalas. Entiendo el punto de vista de quienes defienden que hay que agradar cosas y reírnos porque lo necesitamos. Yo ahorita necesito estar aquí con ustedes trabajando. Yo pedí a mi doctora venir a trabajar aquí. Todos tenemos que salir adelante a pesar de lo que estamos viviendo, y usted que está viendo la televisión lo sabe más que nadie. pero es un hito que no las podemos ahorrar y es un hito bueno del señor Buki es que no es el amor pero es el amor la necesidad de cercanía lo que nos ha infectado porque no respetamos la sanitaria porque no sabemos estar solos porque no sabemos así es bueno yo este si quieres sigamos porque por ahí una modelo y actriz se enojó mucho con los posts del Buki en las redes sociales sigamos por favor es Marta Cristiana precisamente quien estabas diciendo que mira ella criticó así super fuerte al Buki y escribió quien le lleva la cuenta Marco Antonio Solis que últimamente nomás le pone copy paste a frases chaquetas de superación personal pues ella también se molestó con este mensaje fuerte el mensaje pues sí mira lo lo que pasa es que el Buki tiene por lo menos tres años que yo lo he detectado que de repente te da cuenta Krasovsky Jorge Krasovsky tuvo una frase y la copia copy paste copiar y pegar y se la adjudica a él o cualquier ciudad que sacaba muy buena en paz de Tera Azteca copy paste o sea que no se supone que es cantautor bueno para estarse fusilando frases de otros en las redes sociales no pero esto yo creo que sí no 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 esto sí viene de él de Marco Antonio no sí pero o sea Marco Antonio Solis tiene años robándose yo no sé si sus canciones sean en ese parámetro que se roban las letras de otros pero en sus frases que pone en redes sociales gran porcentaje son robadas de otros me consta y de primera mano en exclusiva les presentamos la entrevista que concedió Octavio Caña antes de su trágico desenlace ahí el joven actor recordó como Benito Rivers cambió su vida me han visto crecer y pues ahí está que más cambio quieren que ya aquí estoy sigo dándoles lata un ratito fue en 2005 cuando debutó en la pantalla chica compartiendo así su infancia desde los sets de grabación la viví como un niño o sea la viví a todo dar como un niño normal no era así desgraciadamente pues yo ya estaba en ese medio y pues yo me veía normal yo este pues como mis demás compañeros en la escuela en el fútbol que siempre me ha gustado en todo me veía normal yo decía pues me da igual que salga en la tele ah padre que bien pero pues la gente no me veía igual aquí otra vez me dieron la oportunidad en vecinos de que dejé retomé como donde volví a empezar entonces pues fue no tan complicado fue ya con una carrera y me apoyaron muy bien y pues yo sentía así nervios de ay no pues ahora qué onda qué hago y me alejé de todo en general de la actuación y pues otra vez aquí me abren las puertas y ya me contagio de esta misma gente que es impresionante la carrera de todos los compañeros y de los nuevos compañeros también entonces pues ya te contagias y otra vez me puse a su ritmo un poquito no tan cañón pero un poquito y pues ahí vamos echándole ganas es complicado o sea es muy difícil que la gente pues te vea ya diferente la gente me veía y pues no me deja de ver con la misma gracia que me conocen entonces pues ya si quiero hacer algo serio es un poco complicado pero a la gente pues le gusta le gusta aunque sea lo chistoso pero le gusta que esté ahí que genial era desde chiquito que bárbaro increíble que ni siquiera clases de actuación es que te mueres de la risa con cada personaje que hacía increíble desde niño siempre era un muchacho que tenía que tenía talento muy angelado claro y que además logró vas a avisar gracias Lalito que además uno de los pocos jóvenes talentos que son infantiles y que logran pasar ese difícil trance de crecer y que el público lo siga queriendo así es exactamente y muy angelado o sea la verdad es que los personajes que interpretaba que siempre nos sorprendía en cada capítulo que si la chilindrina como lo hemos visto que si Capulina que si el personaje que me digan y lo hacía bastante bien siempre nos tocaba la carcajada y fíjense que aunque la muerte de una persona duele a cualquier edad cuando es alguien tan joven pega el doble obviamente y ya que Octavio Caña también reveló en exclusiva en esa entrevista que tenía muchos planes proyectos en puerta y mucho por vivir gracias a Dios pues le he echado ganas con la ayuda de aquí de todos yo nunca he estudiado actuación cuando era pequeño pues era más del niño tierno y que daba gracia y así y ahorita pues ahora sí que es dar gracia y hacer las cosas bien para que estén satisfechos con mi trabajo trato de hacerlo mucha gente sí está satisfecha mucha gente no y pues yo aquí estoy echándole ganas para seguir realizando mis proyectos en general dedicado siempre a provocar la risa de sus seguidores y dejar marcada una sonrisa en el rostro de quienes lo amaron fue con su partida cuando Octavio hizo llorar a miles es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar hacer llorar la verdad más te pone sentimental y ya hacer reír y tener la gracia que un chiste bueno o alguna acción buena que tengas para hacer reír a la gente es muy complicado el humor de ahora es muy complicado hay de competencia en este medio de la comedia muy difícil ya es mucha comedia que hay stand ups hay shows hay de todo youtubers y todo entonces es complicado el permanecer todavía aquí con el mismo personaje y seguir dando la misma gracia o otro tipo de gracia ya ahorita en mi caso que ya no lo hago como de niño que era pues el niño travieso y así faltaron metas por cumplir sueños por realizar y tiempo para envejecer tengo un nuevo proyecto todavía no se los puedo comentar desgraciadamente hasta que me autoricen pero ya estarán al pendiente ya les voy a ir avisando pero ya va a ser pronto estoy haciendo también un stand up yo que estamos escribiendo igual pero pues vamos a ver las presentaciones obviamente para el año que viene yo empecé desde enero con esto y pues no se ha podido pues por una por otra cosa pero bueno esperemos el año que viene si ya se puede pues igual me van a estar viendo ahí cuando gusten esta casa ya no es la misma sin Benito tiene razón mujer hasta siempre Tabo cuídense mucho todos un saludo que impresionante imagínate nada más como como se porta de tajo las ilusiones no las ilusiones la vida de un muchacho que era el centro de una familia que generaba vida a su papá a su mamá a su prometida al hijo de su prometida a sus hermanas a un programa de televisión a redes sociales programas de televisión por algo que todavía sigo sin entender no sé si porque lo mató la policía no sé si se disparó exactamente no lo sé pero es una tragedia verdaderamente gigante y el muchacho tenía planes que le están dando que un nuevo proyecto que esto que el otro y el año que entra me estarán viendo si ustedes quieren ya no lo vamos a ver compañero así es así es lamentable y recordemos que el lunes pasado estuvo con nosotros aquí en el estudio Berta Ocaña su hermana dándonos la actualización acerca de la investigación que independientemente estaba realizando la familia y cuando le preguntamos ella fue muy contundente dijo mi hermano no se disparó y las pruebas las tenemos ya así que ellos me imagino que pues en unos días en unas semanas probablemente estarán dando su parte oficial claro y es que esta familia esta familia pide justicia perdieron a su hijo a su hermano a su prometido piden justicia porque Octavio Ocaña fue un joven veterano en la carrera pero que en la vida no logró no llegó a envejecer efectivamente y en redes sociales se sigue exigiendo y pidiendo justicia para esclarecer este caso y creo que también la enseñanza que nos deja pues estos momentos con Octavio y con todas las personas por la situación que estamos viviendo es el aquí y el ahora el aprender a decir todo lo que sentimos todo lo que amamos a nuestras personas favoritas a nuestros seres más cercanos y pues siempre estar rodeados de tanto amor cariño y tenerlos siempre cerca de nosotros en la medida de lo posible y estar en en continua comunicación para no dejar nada pendiente si se pudiera y fíjense mientras tanto cuando te mueres a los 22 años vas a dejar profundamente estar muy pendientes claro siempre siempre a cualquier edad que sea sí así es pero bueno siempre que existe el amor es lo más importante yo creo y fíjense mientras tanto hablando de amor la prometida de Octavio Ocaña Nerea Godínez compartió a través de sus redes sociales que se tatuó el rostro del joven actor en el brazo aunque desde la muerte de Octavio Nerea ha sido el blanco de críticas y ataques ella continuó expresando el amor que sintió por Ocaña y de eso bueno no nos queda ninguna duda claro es que es que es tan sencillo como tan a la ligera en las redes sociales que unos dicen es el basurero público número uno y otros decimos es la más democrático que hay pero finalmente cualquiera cualquiera que tenga un teléfono celular se mete a joder a todo mundo o sea como sabemos de donde viene que onda si lo quería no lo quería no se dice tanta tontería es que sacó un seguro de gastos médicos a favor de ella y los terrenos y la casa no dejó nada ni terreno ni casa ni seguro de gastos ni seguro de vida ni nada porque no le vamos a creer a la chava que estaba enamorada de Benito así es y también cuando tú decides ponerte un tatuaje creo que es una decisión muy personal es algo que se vuelve algo significativo para ti y creo que no tiene que darle cuentas ni explicación a nadie es algo un amor que decidió llevar tatuado en la piel y que también para muchas personas cuando pierden un ser humano deciden tatuarse su nombre deciden tatuarse algo a nombre de esa persona ¿por qué? porque es como continuar con la vida de ese ser que ya se te fue va a seguir envejeciendo pero ahora en tu piel y creo que ese es el significado que muchas veces le damos quienes decidimos ponernos el nombre de alguien que falleció que lindo lo dices Lalo que bonitas palabras que es cierto porque yo no creo que ella lo haga para convencer a nadie de lo que ella siente y tampoco esto es este tatu es producto de una relación calenturienta de meses como otros otras historias hemos visto esto es algo que como tú bien dices pretende ella que envejezca con ella misma y las personas o la persona que llegue a su vida a la vida nuevamente de Nerea pues entenderá que ese brazo es un reflejo de la marca que tiene su corazón así es si no va a ser como Lupillo Rivera ¿verdad? ¡Manchón! ¡Qué linda! y después a ver ya voy con el tanque que es un gran artista se los recomiendo el brochazo negro que le choca le dio la torre le dio en la torre a la vida tatuadora del tanque allá en Monterrey le dio en la madre Guadalajara ¿no Adis? ¿Quién se va a querer a tatu... ¿eh? Guadalajara tú y yo vimos qué bonito tatúa el tanque mira Adis y yo nos metimos ¿quién va a querer a tatuarse? bueno el tatuaje más importante de este cuate es esto así un manchón negro Gus es que te digo no había forma de que en verdad yo no sé pero Adis y yo vimos el Instagram del artista porque es un artista unas cosas bellísimas de tatuajes pero lo dejó sin salida mi querido Lupillo porque aunque lo hiciera un tigro lo que sea tenía los ojos todavía de Belinda o sea él ya no quería absolutamente nada no pero pues le dices como tatuador tú le dices no yo no le entro porque si no como dice Gustavo tu trabajo va de por medio y queda ahí el manchón y le va pues ya el pobre tanque rules ya me lo fregaron con el manchón y ya se burla de él no tatúa sí ya no es tarjeta de presentación yo sí querría ir con el tanque a que me tatúe pero creo que el tanque no quiere saber mucho de los medios después de la crítica que recibió pero cuál medio si tú eres una tú vas a ser un cliente o quieres un intercambio pues como Lupillo no lo quiso de a gratis a pagarle a pagarle muy bueno el tatuador no 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 o sea hay cosas que se pueden hacer a través de un intercambio de publicidad y es normal porque es un ganar ganar hay cosas que se tienen que pagar y se nota que Lupillo no quería pagar bueno vamos a cambiar de tema porque en vivo saludamos de primera mano a José Manuel Figueroa porque inauguró en el rancho de Joan Sebastián en Juliantla el jaripeo más allá del sol muy buenas tardes José Manuel te saludo con muchísimo cariño y más que nada el que sientes al ver materializado uno de los sueños de tu padre ¿cómo estás? hola bonita tarde espero que estén muy bien feliz año a todos a todos los vivientes espero que estén muy bien aclarando primero no fui estudiante a gente a Calco Guerrero ah ok perfecto pero si aquí es se inauguró la verdad pues yo he realizado de alguna forma una de las cosas de mi padre que siempre fue abrir las puertas del rancho y recibir gente dándole la fiesta del jaripeo es bonito de alguna forma creo que puedo asegurar que mi padre está sonrido desde el cielo la verdad creo que hay mucho trabajo por hacer por supuesto creo que tiene que haber mérito de tener que jalar a la gente que se acostuma a la gente a los eventos ahí en la plaza que quiten haber más movimiento dentro de esa plaza pero creo que mi padre tenía entre sus locuras tenía locuras asaltadas y creo que esto es una leida así es José Manuel buenas tardes te saludo Gustavo Adolfo te abrazo feliz año igualmente amigo gracias oye para la gente que no está muy familiarizada con el jaripeo me gustaría que nos ayudaras a explicar qué es el jaripeo yo a tu jefe lo vi varias veces en el espectáculo ecuestre y primero había el jaripeo la monta de toros pero explícanos qué es un jaripeo por favor bueno el jaripeo es una fiesta muy del sur muy suriana donde se monta el foro donde repara el foro digamos el foro el cine te lo monta se dice otro tipo de destrezas otro tipo de el petal el berillero el cajón antes los perros se tiraban al piso ahora ya hemos modernizado más el sistema ni se los metemos en un cajón de donde les liberamos los perros los que no se los monta entonces es la fiesta prácticamente más de pueblo que puede haber en los estados del sur incluyendo guajaca guerrero guanajuato michoacán que por cierto les mando salida a todos los estados que no han dado de comer durante tantos años y la verdad es una fiesta muy bonita es una fiesta más sencilla digamos para los pueblos y para la gente de esa región de poder celebrar sus fiestas o bendecir digamos de alguna forma a otra sus fiestas en el pueblo Manuel cómo estás te saluda Adis este lugar tan hermoso que es el rancho específicamente el rancho Cruz de la Sierra fue donde velaron a tu señor padre lo conocimos muchos compañeros del medio cuando estuvimos en esa tan difícil cobertura y sabemos que va a dar mucha oportunidad de trabajo a todos los lugareños que antes de tu padre vaya después de tu padre no tuvieron o no han tenido la oportunidad de un ingreso tu papá significaba mucho para la gente de Teacal Tengo que preguntarte ¿Esto también va a ser un beneficio para todos los integrantes de la asociación testamentaria? Bueno primero que nada yo creo que va a ser un beneficio para la comunidad para gente que gente trabajadora que está por ahí y creo que es una gran misión para mí para todos y todos los que viven alrededor de mi padre que esta plaza pueda generar empleos claro de hecho José Manuel te saluda Lalo Carrillo tu padre siempre ¿cómo estás? tu padre siempre se preocupó por ayudar a toda la gente de Guerrero o sea todo el estado de Guerrero siempre le decían hasta primo porque por la cercanía que tenía con la gente y que siempre les daba les enseñaba siempre a cómo llevarse un plato a la boca no se los daba sino les enseñaba cómo podían ser productivos y creo que este nuevo Jaripeo que estás montando pues también es seguir con ese legado de tu padre bueno quiero aclararlo no quiero que quede nada más articulado no quiero parar y puedo decir que lo estoy montando yo yo creo que es un trabajo en equipo también con inversionistas que creen en el proyecto un gran amigo amigo de mi padre amigo mío puedo presumir de las bonitas relaciones y amistades que mi padre me heredó y también que creen necesariamente y también obviamente por parte de la familia también ahí está involucrado entonces no me gustaría que pensaran que me quiero parar el cuello ante una entrevista lo que le dicen que es mi proyecto no, no para nada es un proyecto en comunión digamos más bien y la verdad pues sí mi padre puede ser criticado altamente porque mi padre tenía un corazón muy grande la verdad ante la situación de la gente que sufre y que está buscando el pan a cada día y que no lo encuentra entonces cuando llegaba la gente al rancho y le pedía trabajo pues mi padre decía ¿qué sabes hacer? ¿no? y no andábamos a inventar de la gente para que acompáñame entonces yo creo que de alguna forma o otra ante la situación que se ha vivido con esta pandemia y que se sigue viviendo en México difícil especialmente en mi estado en mi estado de Guerrero yo creo que volver a generar movimientos turismo empleos generar también de alguna forma que se llegue el pan o la tortilla más bien que se llegue la tortilla a la boca de esa gente tan bonita de esa región creo que lo vuelvo a decir lo vuelvo a desarrollar creo que mi padre está en Río desde el cielo así es ojalá ojalá estamos pendientes del éxito de este jaripeo en el cual te has asociado entiendo que es una inversión grande una inversión fuerte simplemente en animales en jinetes en logística en apertura o sea abrirlo implica una derrama económica fuerte oye y cómo andas del terco del terco del terco corazón como dijera Manuel ¿te acuerdas? ole muy buena muy buena estoy bien estoy tranquilo estoy me tienen así que como caballo de alta escuela con el trono bien puesto bien dedicado estoy disfrutando estoy viviéndolo poco a poco día a día la verdad estoy en la medida muy bonita por culpa de mi pareja y de mi madre por supuesto y estoy tranquilo estoy bien estoy viviéndolo acomodándome en la situación de de entregar mi corazón al 100% estoy bien amigo estoy muy bien gracias a vos qué bueno que estás contento querido qué bueno José Manuel muchísimas gracias te mandamos un beso enorme José Manuel todo nuestro cariño y éxito igualmente saludos a todos allá en cariño ojalá algún día me puedan invitar al programa para no estar ahí siempre y cuando te tragas unas arepitas papá y te voy a impresionar porque ya ya te voy a sorprender a todos las arepitas gracias José Manuel Figueroa buenas tardes un abrazo saludos hasta luego oigan y continuemos con información compañeros ayer se cumplió un mes de que el palenque enmudeció con la partida de don Vicente Fernández y la familia Fernández precisamente honró su memoria con una misa dedicada al rey de las rancheras bajo la imagen de la virgen de Zapopan y junto a una cruz de madera con un moño del fallecido cantante Vicente Fernández fue como el día de ayer familiares y amigos se reunieron en el rancho de los tres potrillos lugar donde descansan los restos del charro de buen titán para llevar a cabo una ceremonia religiosa a un mes de su partida a su llegada Alejandra Fernández hija de don Vicente compartió como han apoyado a su madre doña Cuquita en tan duros momentos estamos bien está muy bien mi mamá gracias ¿Cómo ha sido este primer mes en tu papá? Pues triste y sí un poco difícil sobre todo por las fiestas estuvimos ahí con ella no pues es que no fue nada especial pues estuvimos ahí con ella acompañándola o sea que no estuviera sola es que imagínate aquí ha sido su casa de toda la vida entonces difícil mi papá tengo entendido que él no quería que lo trajeran de un lado para otro por su parte Alejandro Fernández se manifestó a través de un mensaje posteado en sus redes sociales por esos recuerdos que tenemos guardados en el corazón y nos hacen sonreír cuando vuelven a nosotros y nos llenan de nostalgia hasta el lugar también asistieron fanáticos del cantante quienes aseguran se trata de una pérdida irreparable representa una gran pérdida no únicamente yo considero que no para el pueblo mexicano sino para nosotros por ejemplo los hermanos colombianos que lo consideramos como un artista también nuestro porque realmente fue una pérdida mundial finalmente algunos medios de comunicación han asegurado que la familia ya está preparando el lugar donde hoy descansan los restos de don Vicente para que su público pueda visitarlos nuestro chente querido fíjense que acaba de lanzar un comunicado de prensa en la empresa Televisa y Editorial Planeta Mexicana anunciaron de manera oficial que llegaron a un acuerdo para que se realice la bioserie de Vicente Fernández basada en la obra titulada El Último Rey escrita por la periodista Olga Wormat efectivamente en el comunicado resalta lo siguiente y dice la producción de esta serie estará a cargo de Televisa y Univisión y próximamente se anunciará quién será el productor y elenco del proyecto a ver yo creo que está bien delicado este asunto porque les voy a contar por qué Olga Wormat es una biografía no autorizada de Vicente Fernández no voy a decir yo si esté yo no sé si esté bien o esté mal a mí a mí a Gustavo me gustó Olga Wormat me parece una periodista muy consolidada creo que es una gran narradora de historias creo que investiga muy bien pero no es la no es una biografía donde deje muy bien parado a Vicente Fernández todo todo el tiempo porque lo presenta como un hombre que le puso el cuerno a su esposa como un señor que en realidad Gerardo no Rodrigo si era su hijo y Gerardo Fernández extendió la trampa para que dijera que no era su hijo donde pone a un Gerardo Fernández como un villano donde donde muestra muchos claros y sobre todo muchos oscuros de la vida de Vicente Fernández entonces es la respuesta desesperada de Televisa y Univisión a lo que ellos no hicieron con tiempo y con antelación ¿por qué? porque Caracol Televisión firmó a la familia con Grupo Fernández para hacer la biografía y llamó a Jaime Camil incluso Jaime Camil estaba para una telenovela o serie con Televisa y demás y a la hora de la hora se lo llevaron para allá entonces Televisa lo va a demandar o lo demandó y Caracol Televisión paga la demanda de Jaime Camil así de ese tamaño entonces Televisa que fue la casa del señor Vicente Fernández durante toda su vida todos los siempres en Domingos y Los Ecos y el estudio de Lola y Domingos Cerdes y todo lo ha vivido y por haber que es la historia bibliográfica y musical de Vicente Fernández en video lo tiene la empresa Televisa y no tuvieron la sensibilidad para hacerlo o la pichicatería o no querían gastar y a la hora de la hora que vieron que Caracol lo va a meter y a través de Netflix entonces sí vamos a sacar una biografía de donde sea Olga Warner pero Olga Warner deja del asco a la familia Fernández en muchas partes del libro no en todo el libro entonces yo pregunto lo van a dejar del asco a todos los Fernández pregunto yo sería un golpe muy bajo todo por obtener algo de rating de la empresa Televisa o para rescatar un poco de rating que perdieron por no ser previsores y mira yo creo dos cosas una muy desafortunado cuando este libro y cuando la autora lo lanza empieza toda la promoción cuando Vicente Fernández estaba cumpliendo aproximadamente ya casi cuatro meses en terapia intensiva días después lamentablemente muere le llega esto a la familia Fernández recordamos también a un alejano en el Auditorio Nacional con fechas soldado llenas donde se le pregunta y él muy enojado o sea es evidente el desacuerdo de la familia Fernández por este material por este libro Gerardo con Gerardo Fernández efectivamente dice cosas para mí muy fuera de lugar terribles fuera de lugar y yo como decíamos lo conocemos para mí no es absolutamente nada parecido a lo que a lo que se puede estar leyendo acerca de él un hombre que siempre ha trabajado toda su vida bueno pero lo que sí creo es que probablemente no sé Alejandro no sé Vicente Junio pero probablemente Gerardo tuviera más posibilidad a ver en primer lugar ellos tienen el nombre de su padre la patente la marca absolutamente todo para poder interponer alguna demanda no ni siquiera hablo de las televisoras hablo del libro de la autora del contenido ellos tienen este poder y cuando a Gerardo se le crucificó de esta manera en este material bueno probablemente él no lo sé si sería uno de los primeros en saltar y decir esto no se va a quedar así y vamos a demandar tiene tiene todas las posibilidades tiene todas las herramientas me parece una bajeza de Televisite en mi visión una bajeza en mi punto de vista como lectora de la señora Walnart Felipe el Oscuro y el libro este de la jefa que fueron críticas muy duras al sexenio de Felipe Calderón y en su momento de Vicente Fox pues es una narradora brillante tengo que decir sin embargo y también este libro que tengo aquí en manos que justamente en él se va a basar esta bioserie pues está narrado de manera muy bien hecha sin embargo platicábamos incluso en una entrevista con la señora Walnart y yo me quedé de a seis cuando ella nos dijo aquí en de primera mano que el señor Gerardo no hacía nada que no se dedicaba a nada cuando es el hombre que ha sostenido la empresa de los Fernández ahí yo dije aquí hay una contradicción o un desconocimiento de la realidad pero más allá de eso yo platicaba con la familia con alguien de la familia de los de don Vicente que me decía que esta serie sí autorizada es decir la que va a hacer Jaime Camil le estuvo escribiendo el señor Vicente Fernández con el equipo de esta bioserie entonces el público vamos a tener dos opciones lo que platicábamos ayer una autorizada y otra definitivamente una autorizada recordemos cuando le preguntaron a Alejandro Fernández a vísperas del fallecimiento de su padre sobre este libro y él decía por favor no pregunten a hadas ¿se acuerdan? esa es la postura de la familia ahora eso lo dijo Vicente Fernández en el Hotel Camino Real después de la presentación del jueves fue miércoles jueves y viernes después de la presentación del jueves cuando llega al Hotel Camino Real pasa por el el Café Tamayo que es un maravilloso mural de Rufino Tamayo ahí en el Camino Real y ahí es donde la prensa lo aborda y se no me pregunten ese tipo de pendejadas porque quién es una señora argentina para hablar de mi familia wow eso dijo claro que hablábamos de no importa la nacionalidad en ese momento también pero aquí habrá que ver si sí realmente llega a salir la serie porque como dijo Mona en un inicio quienes tienen los derechos acerca del nombre de su padre pues evidentemente son los hijos de Gerardo son todas las personas involucradas y no sabemos si permitan que se mencione su nombre en una serie que si es como el libro basada completamente en el libro pues como ya lo adelantaste Gustavo daña mucho la imagen de don Vicente al incluso asegurar que su hijo tuvo que ver con el secuestro de su hermano y cositas así y también cuando cuando entrevistamos a la señora Olga aquí de primera mano también hablaba de que trató de buscar al hijo al cual deja muy mal retratado y que le tenían miedo a todo el mundo pero realmente jamás pudo tener un acercamiento con él entonces todo es en una mirada de los que están alrededor más no de las personas que están al centro de la verdadera historia pues mira yo no sé si el público vaya a ser el ganador porque se está repitiendo exactamente la misma historia que con Jenny Rivera una biografía autorizada y una biografía no autorizada una era Dolores en su nombre era Dolores la Jenny que yo conocí la Jenny que yo conocí y la otra era Mariposa de Barrio entonces finalmente fueron puntos de vista totalmente opuestos sobre una misma persona vamos a ver qué sucede ahora con el señor Vicente Fernández por un lado tenemos a Jaimito Camil y por otro lado tenemos a Pablito Montero que los dos son profesionales de lo que hacen vamos a ver de qué cuero salen más correas exactamente pero oigan hablando todavía de Vicente Fernández fíjense que la exvedet Olga Brinsky compartió de primera mano porque según ella entre el rey de las rancheras y Juan Gabriel nunca hubo una buena relación Olga Brinsky quien fuera gran amiga de Juan Gabriel y Vicente Fernández comparte el por qué los dos grandes cantantes nunca sostuvieron una amistad e incluso existe el rumor de que no se llevaban bien yo creo que no hubo el suficiente interés mutuo de hacer proyectos musicales juntos no había así una enemistad declarada de que por lo menos a mí o a todas las que decimos que éramos sus amigas cercanas nunca nos dijo a Vicente nunca te mentiría pero lo que sí sé es que hay artistas con los que tienes mayor compatibilidad que con otros entonces ahí pues había cero compatibilidad no sé por qué no sé cuándo empezó no sé si fue real no sé si fue ficticio pero será caso que era por las preferencias sexuales de Juan Gabriel que Vicente Fernández siempre marcó su línea con el vivo de Juárez lo poquito que llegué a escuchar acerca de esa de esa nula relación era más que nada la parte religiosa la parte espiritual no era porque Vicente dijera ay no me caes bien porque lo que sea no era más bien por las creencias religiosas de la familia Fernández que no compaginaban con las creencias religiosas de Juan Gabriel hasta ahí me quedé yo y como dicen por ahí los sabios calladita me quedé no pregunté más pero nunca hubo una enemistad así declarada hubo diferencias como las podemos tener cualquiera pues no una relación de hermanos entonces pues oye fíjate bueno les quería comentar ahorita una cosita yo no sé de Juan Gabriel si ustedes recuerdan que el abogado Guillermo Pous había dado a conocer a través de sus redes sociales por este aniversario luctuoso que había dos noticias importantes acerca de pues del vivo de Juárez investigando ya por ahí parece ser y esto es en Juárez fíjense van a patrocinar la marca Juan Gabriel una playera un equipo de fútbol sóccer de Juárez eso es lo que tenemos entendido hasta ahora no hay más detalles pero bueno cuando yo me imagino son dos cosas los que no lo que ellos que viene de Iván Aguilera absolutamente todo esto me imagino todas esas ideas y las autorizaciones pero pues ojalá también la segunda cosa sea un material discográfico miremos miremos que de duetos con temas inéditos no lo sabemos todavía pero bueno qué buena primicia mona a ver mira qué bueno por el equipo de fútbol un equipo de fútbol sí eran los bravos son muy famosos acá en Ciudad Juárez los bravos ya vemos son los únicos no sí pues sí los más fuertes sí ahora recuerdo aparte tomando este tema retomando el tema de esta supuesta rivalidad en el libro Olga Wallner habla y detalla una versión que es justamente que habla de que en su momento se iban a presentar Juan Gabriel y Vicente Fernández en una estación de radio pero que Vicente Fernández no se quiso presentar y eso derivó en que Juan Gabriel se sintiera supuestamente ofendido y le prohibiera fíjense desde entonces existían estas prohibiciones le prohibiera a Vicente Fernández interpretar sus canciones lo que eso no lo sabía yo lo leí en este libro pero lo que yo sí sé por personas muy cercanas a Juan Gabriel versión de Juan Gabriel es que siempre desde que los manejaba en común un mismo manager que se apellidaba Hauser creo que así se pronunciaba había una rivalidad en el tema de que cuando se presentaban Vicente Fernández exigía tener el primer crédito y eso le molestaba mucho a Juan Gabriel en este caso son problemas de egos que son muy común también en el ambiente artístico porque obviamente quien lleva el primer crédito en teoría es la persona que es más sobresaliente o la más importante y pues evidentemente al ser dos monstruos del escenario pues era lógico que eso causara conflicto entre ellos sí que lo eran los grandes esto va más allá porque dicen que la fuerza de los Fernández era tal a nivel Palenques que decían bueno cierro cierro yo cierro Alejandro que decía Vicente o que Gerardo les mandaba decir siempre y cuando no contraten ni a Pepe Aguilar ni a Juan Gabriel también también con C libro yo no lo sé porque yo nunca he hablado con un palenquero nunca me he contactado con un palenquero pero si es muy es muy sabido que había ese tipo de condiciones de parte de los Fernández cosa que a Juan Gabriel le caía pero ahí donde les conté claro los negocios son negocios oigan pues vamos a seguir con la información y déjenme les digo que la actriz Gretel Valdés se sinceró sobre su lucha en contra del cáncer el cual le fue detectado en el 2018 y que ahora amenaza con extenderse por su cuerpo por lo que se vería orillada a perder parte de su dedo con tal de evitarlo es una palabra muy fuerte es una palabra muy fuerte hasta yo dije ay Dios mío pobre de mí es muy fuerte no se asusten sí sin duda pues sí es un proceso que me van a hacer sí me tienen que cortar parte de mi dedo todo va a estar bien esto es un proceso que que apareció hace casi cinco años hace cinco años era un cáncer hoy por hoy no es cáncer porque muchas personas se han acercado a mí este agradezco muchísimo no tengo cáncer ya no es ahorita lo que me van a quitar no es un cáncer hace cinco años lo fue me lo quitaron me lo erradicaron me hicieron un injerto pero ahorita es una verruga que es un virus que efectivamente si no lo quitamos transmuta ¿me entiendes? transmutaría si no me lo quitara pero lo voy a quitar la semana que entra entro a cirugía les pido que recen mucho por mí ahorita estoy tratando de estar tranquila de mantenerme en casa de cuidarme porque obviamente no me puedo arriesgar a contagiarme de este virus que está tan fuerte para poder llegar sana a quirófano y estoy de la mano de mi doctora Patricia Restrepo que me está me va a ayudar para arrancar y entrar al quirófano pues bien porque obviamente pues todo es un proceso el que voy a llevar no nada más después de la cirugía sino digo después de la cirugía vienen varios procesos que tengo que seguir quimios este cosas que ya les contaré que después de la cirugía les prometo que les voy a hacer toda una reseña de de cómo me fue en la cirugía en qué paso estoy cómo estoy pero voy a estar bien voy a estar muy bien gracias por sus oraciones gracias porque sí de repente uno se siente un poco solita y los afectos de cariño que que me han hecho llegar ustedes tanto eh mis amigos que me escriben que 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 se alarmaron un poquito de todo esto pero pero va a estar bien se va a radicar todo eso y vamos a dejarlo al pasado y estoy en muy buenas manos y y nada a cuidar hoy te estoy cuidando más que nunca mi alimentación creo que la base de la salud 100% es la la alimentación ay es muy fuerte de repente como lo lo exponen algunos medios no es así o sea digo sí es sí va a desaparecer una parte de de mi dedo pero pero tengo un gran cirujano que que va a ser ahí algo espectacular y va a quedar padrísimo y y va a quedar muy bien pero lo más importante es pues radicar radicar esta verruga que 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 si no la quitamos pues obviamente pues podría este pasar otra vez a a a como fue la primera vez récemme un padre nuestro pónganme una veladora y la verdad es que si me da un poco de miedo entrar a los quirófanos no me gusta no me gusta pero pero bueno es parte todo va a estar bien y yo también los quiero gracias Alma gracias Losis gracias a todos los que están conectados muchas gracias Gretel Hermos todo nuestro cariño apoyo y tienes a a tu familia y y sabes que escuchaba algo que decía como los como algunos medios de comunicación lo manejan es perfecto que lo escuchemos de su propia voz en verdad lo que está pasando sus planes cómo se siente y ahí está no hay más en verdad oye pero mira yo 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 en ocasión sí en ocasiones y critico algunos medios de comunicación pero creo que en esta ocasión ha sido o sea lo de ella es demasiado fuerte lo que se ponga va a ser complicado o sea es o le cortan un dedo o le amputan un dedo finalmente es súper fuerte el cortar o el amputar un dedo y el caso o sea son tres palabras que juntas son demoledoras y por separado también cortar un dedo amputar un dedo y cáncer inmediatamente o sea no hay manera de ponerlo bonito Rosa le mandamos un abrazo muy solidario lleno de respeto de buenas vibras y una oración levantamos a Dios sabemos que no la está pasando bien y con esta pandemia casi nadie la está pasando bien porque ella habla de soledad hay que recordar que ella se casa y la persona con la que se casa tiene un problema en Suiza con la justicia que tiene que regresar es decir está sin pareja después de eso está enferma y luego con esta distancia social que tenemos que tener muchos de nuestros cercanos o no pueden vernos porque están confinados o estamos confinados nosotros o o están enfermos muchos de ellos también se han muerto eso es una realidad tremenda que estamos viviendo no es poca cosa te abrazamos Gretel así es Gretel al hacer este en vivo pues obviamente comparte y también pide tranquilidad para que no se alborote malas cosas y si es muy fuerte lo que decías Busque es cortar amputar y cáncer pero cuando te dicen son esas tres cosas y es un pedazo de tu cuerpo y en beneficio vas a obtener vida creo que muchas mujeres por ejemplo las mujeres que tienen que perder un seno de repente pues optan por eso porque es vida y al final la vida es creo que más valiosa tal vez es muy fácil decirlo desde esta trinchera pero creo que es la mejor manera de tratar de ser un poco empático con la situación tratar de entender y aplaudirle echarle ánimos que va a salir adelante y va a ser un gran ejemplo para los demás pero oigan también les digo que más adelante la hija de Sabrina Sabroc fue discriminada y ofendida por un hombre ¿qué pasó? tenemos toda la historia y Olga Brinsky asegura que ganó a Lin May y a Talía pero ¿en qué? eso no es todo también porque Ninel Conde está lista para denunciar a la periodista que presuntamente la difamó la difamó perdón regresamos de primera mano este Montpirri es puro sabor Pedro el Escamoso lunes a viernes 11.45 PM en Imagen Televisión la perversidad de Zajika ¿qué fue ese ruido? hostiga el corazón de Yildiz Feride te odia pero está encantada conmigo aléjate de nosotros te lo advierto ¿qué vas a hacer si no? y una amenaza de ultratumba intimida a Ender ¿estás seguro que dice Jalida alguna en el sistema? así es abrió una cuenta con nosotros hace 10 días si sigue vivo ¿por qué no muestra su rostro? venganza pecado original esta noche 830 PM en Imagen Televisión el mar es el comienzo de tu camino estudia en la Universidad Naval una carrera profesional o técnico profesional y desarrolla tus habilidades en el mar en el aire y en la tierra cuando egreses estarás listo para unirte a la Armada de México y servir a tu país con honor deber, lealtad y patriotismo conquista tu futuro conquístate a ti mismo Universidad Naval más que una carrera un proyecto de vida Secretaría de Marina Gobierno de México en la Suprema Corte la Ejusticia llegó para quedarse a través de internet y con firma electrónica se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte también dar seguimiento a los juicios de amparo consultar expedientes y recibir notificaciones desde cualquier parte del país busca la aplicación móvil FIREL para dar de alta tu firma electrónica mayor información en www.scjn.gov.mx la justicia digital es una realidad Suprema Corte el poder de la justicia la nueva política de salarios mínimos es producto del diálogo y consenso entre empresarios trabajadores y el gobierno de México por reparar años de injusticia para millones de personas trabajadoras en solo tres años de manera responsable y sostenida el salario mínimo ha aumentado 73% en términos reales con mayor poder adquisitivo hay más consumo y dinamismo en la economía por el bienestar de todos un salario digno hay quienes trabajan para llevar gente a otro planeta nosotros trabajamos para darte lo mejor de la salud en la tierra Hospital Ángeles tenemos un México lleno de vida la hija de Sabrina Sabro Metzli nació con un trastorno del espectro autista y lamentablemente la menor fue víctima de la discriminación por parte de un hombre quien además la ofendió así fue como lo denunció su padre Eric Fargeat Eric Fargeat expareja del actriz y modelo Sabrina Sabro compartió los avances de su hija Metzli de 11 años de edad fue diagnosticada con autismo desde temprana edad ahora le dice sus primeras palabras entre ellas papá está haciendo ya mucho más por comunicarse el tratamiento del dióxido de cloro le está funcionando muy bien y aparte pues bueno la sigo llevando a entrenar y todo aunque ahorita ha sido un poco inconstante por esto por todos los cambios que ha habido y las variantes del coronavirus sin embargo su padecimiento ha sido blanco de burlas y fuertes críticas Eric denunció de manera pública a un hombre de nombre Carlos Javier Navarrete quien arremetió en contra de la menor preocupate por cuidar a tu monstruo y ella me puso aparte ¿qué es lo que tiene tu hija? yo nada más sé que nació y pues la neta sí me puse a averiguar dónde puedo denunciar ese tipo de discriminación y todo ese tipo de agresión en contra de mi hija porque o sea bueno imagínate si no le importa si su hija de cuatro años está viva o no pues menos le iba a importar agredir a mi hija en primera es menor de edad y en segunda es menor de edad en condiciones especiales entonces digo todavía toda esa agresión me la puso en una publicación porque puse una publicación de él obviamente para evidenciarlo y yo creo que eso también le ardió muchísimo y puse en la publicación que por eso no hacen los niños endejos y ya después por dentro de los mensajes directos fue que me empezó a poner todo eso también me dijo que era un drogadicto digo no conoces nada de mí no sabes ni lo que estás hablando tomará acciones legales y llegará hasta las últimas consecuencias pero ya esta semana ya voy a levantar la denuncia la puedo levantar en línea porque pues ahorita también la situación no está como para andar de aquí para allá la puedo levantar en línea e irle dando seguimiento ya también mi abogada me está asesorando con todo ello yo creo que mañana levantaremos la denuncia ya con todo ya bien ya bien estipulado no en lenguaje normal sino ya con el lenguaje que debe de ser por eso toda esta semana me estuve mejor informando que bueno está doctor pero que mira que lamentable porque no 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 o sea no hay justificación absolutamente frente a estos comentarios y un hombre que ha dado su vida su vida entera por su nena pero yo le he preguntado a Lalo es que si se puede demandar por discriminación de esta forma incluso en redes sociales se puede demandar por acoso o discriminación y no esto no 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 solamente va a que cierren una red social que es la de menos se te pueden cerrar el twitter o lo que sea la persona no a eso pero eso no importa si te pueden demandar a nivel legal si puedes obtener algún beneficio por esta situación y lo digo para que la gente que acostumbra a hacer este tipo de comentarios porque esto va más allá esto habla de la calidad de ser humano que eres va más allá y decir es bonito guapo feo chaparro que nos critiquen eso es lo de menos criticar a una niña con un aspecto autista creo que es la falta total de un buen corazón de una persona que cuando no tiene un argumento válido lo primero que hace es tratar de ofender a los demás y creo que ahí se aplica mucho y creo que lo tendríamos que aplicar todos esta ley espejo que es cuando tú vas a escribir algo te imaginas que estás frente a un espejo te gustaría que te dijeran eso a ti te gustaría que alguien se refiriera así de algún familiar tuyo aplícala es la propagación de odio que tanto fíjate y que bueno porque en instancias legales hemos visto justamente no con tantos casos hasta donde llega la libertad de expresión y hasta donde son los límites más bien de esta libertad de expresión cuando empiezas a propagar este odio y cuando empiezas a afectar la dignidad y la integridad de esta forma de una persona así que bueno Erick siempre contigo y nuestra admiración en verdad un padre espectacular exactamente pero ya estamos bien molestos y ojalá que se la haga justicia y vamos nosotros porque la actriz Luz Helena González confesó si ahora que su hijo está creciendo ya estará lista para que la llamen suegra Luz Helena González compartió en entrevista cómo enfrentan la discapacidad de su hijo Santiago de 14 años de edad en plena adolescencia el joven vive intensamente mi niño ya tiene 14 años y mide un 80 imagínate mi niña 9 años ya es una casi señorita es un joven tiene una discapacidad no es enfermedad tiene autismo tiene un espectro de autismo entonces pues él sigue yendo a sus terapias pero lo tratamos como es como nos han enseñado los terapeutas los médicos y bien ahí va súper bien y tienen una muy bonita relación como la de todos los hermanos se pelean a cada rato pero se aman con el paso del tiempo Santi mejora cada día va claro va mejorando muchísimo hay que ser muy constantes con las terapias por lo menos a que sea autosuficiente e independiente pero acaso Luz Helena ya está preparada para el día en que su hijo le presente a su primer amor pues no lo sé pues no lo sé mi vida pero hay una serie en Netflix que se llama El amor en el espectro y seguramente si lo es vas a saber más o menos cómo está la onda no creo y yo no todavía me falta mucho bye pues no quiere dejar al chamaco que tenga novia que como mamá híjole pues ahí sí que te digo ahí sí no sé no sé verdad es muy personal vi a mi querida Luz Helena hace que bueno un poquito antes de Navidad que linda está estás igualita es lo que te decía que con cuerpazo siempre hace mucho ejercicio y siempre está en redes sociales mostrando rutinas que si comida y que aparte con sus niños siempre las actividades que hace con los dos como que creo que disfruta mucho su etapa como madre de familia y también como profesionista madre trabajadora le mandamos un beso enorme hoy vamos con el comediante Sergio de Facio porque compartió que a pesar de haber tenido diversos altibajos amorosos supimos verdad ahora su corazón volvió a tener dueña que bueno Sergito a ver estamos reanudando relaciones porque pues este fue muy rápido todo muy pronto que la boda que esto que el otro y este ahora estamos en una situación más madura y más tranquila para este pues conocernos mejor también porque pues ella es muy joven tiene que entender ciertas cosas y yo tengo que entender de ella también sus cosas entonces ahorita estamos bien afortunadamente estamos bien no hemos hablado de boda en este momento porque creo que te vuelvo a repetir creo que tenemos que madurar la relación y entonces ya pensaremos en eso un poquito después pero por lo pronto estamos bien de nuevo estamos bien mis amores tóxicos tú sabes que son Carlos Bonavides y ella Adriana que bueno sergito oye pero si es enamorado que bueno que estás siempre enamorado iba a decir de novia novia pero no sergito cuando te enamoras te entregas completamente como dicen grandotas para que me peguen así la aplicó mi don Sergio es un encanto que bueno que estés contento es lo más importante y que cuides tu salud bueno al ser madrina de Cristian Castro Olga Brinskin compartió que lo único que le desea al cantante es que puede encontrar a una pareja estable Olga Brinskin comparte que continúa cumpliendo con su compromiso como madrina de Cristian Castro y siempre está al pendiente del bienestar del cantante como Verónica Castro que es una de mis cinco amigas que se puede decir amigas con las que comiste cenaste visitaste parrandeaste cotorreaste vacilaste esas si las puedo llamar amigas entonces Verónica Castro y yo nos mantenemos bien cerca pero privadamente junto con Cristian Castro no somos de la idea de que sepan que Cristian y todo el mundo entero es en Instagram en TikTok por lo menos hoy en día pues mi mentalidad ha cambiado lo que es una responsabilidad Karina que adquirí cuando él me dijo quiero que seas mi madrina tú tienes que saber que el ser madrina implica responsabilidades amada mía entonces cuando él me necesita yo no lo atosigo ni lo estoy acosando se te ofrece algo ahí carito Cristian dime que te puedo servir no yo estoy siempre al pendiente de cualquier llamada madrina necesito verte madrina necesito confiarte algo madrina puedes ir a mi show y así mantenemos la relación bien bonita pero bien respetuosa mami la violinista externa su preocupación porque el gallito feliz encuentra estabilidad y forma una familia pero por supuesto mami tú quieres lo mejor para las gente que aprecias la última vez que lo vi aquí en Las Vegas pues sí lo hablamos pero hasta cierto punto porque tú no puedes imponerte ni siquiera Verónica mi comadre lo puede hacer menos la madrina pero lo que sí le pido al señor es que que se estabilice que se estabilice con un hogar que es en donde está la fuerza en la familia aquí la preocupación que yo podría tener como madrina es que no lo quiero ver solo lo quiero ver con una mujer con una mujer estable por último huélgase un llamado a Valeria Lieberman para que permita que Cristian conviva con sus hijos Simona y Micaín que vean sus hijos por amor de Dios Valeria no frieres manita son hijos de Cristian Castro Valeria tócate el corazón serás muy abogada en Argentina pero eres mamá de los hijos de Cristian Castro y él como padre tiene el derecho de ver a sus hijos porque también él los engendró Valeria así que te lo pido en el amor de Cristo que hagas felices a tus hijos déjanos que vean a su papá por favor ese último es tema delicado muy no es que no es tan sencillo en el proceso de divorcio en el acta de divorcio que está en Miami-Dade Valeria Lieberman dice que a la niña Cristian la mal tocaba cuando era una vez sí o sea yo creo que en dado caso en pensando sin conceder alegadamente es como para que no la vean nunca o sea si es que llegas a ser verdad yo no sé si es verdad no conozco yo esas mañas de Cristian Castro si es que las llega a tener pero este es tremendo esto ¿no? tú lo supiste si de hecho sí de hecho tuvimos acceso a esa información tan pero tan delicada que el propio juez en ese momento pidió que eso se resguardara herméticamente dado que afectaría probablemente a futuro pues a sus hijos efectivamente es una información muy delicada la que estamos comentando aquí y por lo mismo mi querida Olga pues así como dice que debe de ser un poco más privada que no le gusta hablar y salir a los medios a decir que es la madrina de Cristian Castro pues tendría que quedarse calladita y no hablar esas cosas porque esas cosas son más privadas o sea no, no, no pero en el caso de lo de Valeria creo que son cosas más privadas que ahí sí eso último ya mejor no opinara así lo demás sí que suelte ahí que diga que le echa la bendición y que si la comadre pero ya en estas cosas de un matrimonio con intimidad que se vive al interior de una pared yo creo que mejor mira que se arreglen y se arreglen en las instancias que deban de hacerlo así es la litú un candadito nos vamos a poner pero mira ni tanto se lo puso eh chicos porque déjenme les digo que por otro lado Olga Brinsky reveló que ni Lin May ni Talía así como la escucha le ganaron pero en qué ella lo reveló de primera mano tanto Olga Brinsky como Lin May conquistaron con su belleza y talento los escenarios y centros nocturnos de nuestro país hace unas décadas siendo de las vedettes más reconocidas y mucho se habló sobre una rivalidad entre ambas y la competencia por quien tenía la cintura más breve hicimos Bellas de Noche que fue un documental que tuvo un éxito impresionante estuvimos en Canadá estuvimos en Nueva York estuvimos en México en el Metropolitan y Lin y yo siempre hemos tenido una relación muy cálida muy compatible nunca ha habido de que yo puedo ser el espíritu más amplio que tú nunca más bien los medios no todos son los que ponen a competir a los artistas no solamente nosotros porque sería muy egoísta yo tengo la cintura no hay chica que Talía sería ridículo pero el público a veces llegó un momento en que dijeron que Talía se molestaba mucho cuando le dijeron que cuando era joven se parecía a mí pero son cosas que inventan algunos y otros se las creen y llegó un momento que una mentira se está repitiendo tanto que piensas que podría ser verdad pero no hay ninguna rivalidad ni con Talía ni con Lin May ni con nadie Oiga asegura que sigue temiendo las mismas medidas de hace 50 años y confiesa cómo ha logrado conservar su figura 90, 60, 90 igual que cuando tenía 20 años pero esas medidas hoy en día costan más abajito mami pero sigue siendo 90, 60, 90 gracias al ejercicio aquí cuido mi boquita aquí cuido la nutrición aquí ando para ir para abajo aquí muevo el cuerpo ya sea en el aeropuerto ya sea en la casa haciendo ejercicios hoy puedes hacer todo hoy no hay excusa de que no tengo coche préndete tu televisor ahí sí estoy de acuerdo ponte unos ejercicios unos buenos aeróbicos una buena zumba y ponte en forma oye es que no estamos viendo que cuerpos tan espectaculares nos estaba diciendo laurita nuestra productora que hay un comparativo por ahí de las tres una es más linda que la otra que bárbaras a ver no es que no más ni acuálida talía es que hola lin a ver cuerpos naturales por lo menos dos estoy pensando pero es que mira lin may tiene una mega micro cinturita talía en sus buenos momentos de más placa que estaba ella se puso en un régimen y quiso bajar mucho de peso para marcar más la cintura yo recuerdo que en un siempre en domingo agarró la cinta métrica Raúl Velasco y ya llevaba un traje blanco y la midió enfrente de todos y aún con un corset puesto y todo medía 58 centímetros su cintura y decía que estaba un poco inflamadita que porque había comido un poquito de más que porque la cintura por lo general le llegaba a dar hasta los 56 centímetros que estaba indigesta que traía no sé estaba un poco mal un pollo rochizado no la belleza creo que de estas tres fotografías bueno creo que sí se operó el busto pero voy a que son cuerpos naturales Olga qué bárbara qué cuerpazo tenía espectacular y tal y es más delgadita tiene razón no sé Ana también nos podría decir oigan viendo los números está diciendo Olga Britsky que su cintura es de 60 centímetros que es la medida pues prototipo que muy pocas personas en su vida podrán decirlo Thalía le voy a decir bueno esos 60 centímetros Olga Britsky 57 centímetros Lin May Thalía actualmente según los registros 54 centímetros ahorita yo creo que está un poquito menos flaquita que como estaba al inicio o sea está muy fit hace muchísimo ejercicio y lo comparte en redes pero no creo que sea tan te digo bien la hemos visto en persona todos ¿a quién? a Thalía y a Lin May las hemos visto a Anatan Briss ah ok las hemos visto no pero hemos visto a Thalía y a Lin May en persona y si Lin May o sea para su edad la cintura es así sí también hay que ver las épocas efectivamente y no tiene celulitis Lin May o sea sí le hemos visto de cerquita sí muy muy lindo no lo que somos Lalo y yo hemos visto mucho de Lin May tu hermana también este sillón si hablara también con Lin May aquí sí ah no claro Lin sí pero Thalía sí Thalía se caracteriza mucho más delgadita y obviamente sí ella es más estrechita ¿no? de todo sí pero ya ves que dice ya ves que dice Olga ajá pero Olga dice que supuestamente esto fue un rumor que les inventaron y que de tanto repetirlo pues al parecer ya podría haber sí una verdadera rivalidad que porque Thalía se molestaba porque decían que se parecía a Olga de joven yo la verdad es que jamás he visto un parecido entre Olga y Thalía las dos son mujeres muy bellas muy hermosas en distintas etapas de su vida pero no les encuentro alguna forma de compararlas y en diferentes épocas también oye sabes quién es muy estrechito también y eso acabo de escuchar una declaración de él en imagen en televisión Alex Caffey dijo que él era muy estrechito yo lo escuché yo lo escuché no sé estaría bueno preguntarle a Caffey por qué dijo que era estrechito dice yo aunque el señor Juan Soler lo dude yo soy muy estrechito y por qué lo iba a dudar Juan Soler no sé Gustavo mejor vamos a cambiar el tema oigan ya vamos a cambiar el tema les voy a decir que el cantante Raúl a ver qué pasó a Diz rápidamente cinturitas obviamente la señora Victoria María Victoria y Araceli Arámbula por cierto y en su momento Ana Martí también lo tuvo así pero oiga vamos a cambiar el cantante Raúl Sandoval acudió al llamado de Lisette quien a través de sus redes sociales solicitó donadores y plaquetas para que su padre Lobardo Guillermo Gutiérrez Campoy que se encontraba hospitalizado pues lo donó sangre vamos a ver aparte de que yo adoro a Lisette la quiero muchísimo es un gran ser humano y ella siempre lo que le sobra para dar a todo el mundo es amor también adoro al maestro Will y lo quiero muchísimo porque pues fue una figura muy importante en mi en mi transformación en mi metamorfosis cuando empezó mi carrera en la academia y él para todos los que estábamos ahí era como una figura paterna ¿no? entonces esos seis meses que estuvimos ahí encerrados así así lo lo percibimos y y yo lo veo como un gran amigo un ser muy querido cuando me enteré de lo que está pasando pues obviamente pues fui a hacer lo que podía hacer ¿no? lo que había en mis manos tenemos que darle mi sangre obviamente no he tenido la oportunidad pero he visto en sus publicaciones que está estable gracias a Dios mi maestro Willy espero que así continúe y que se levante y poder saludarlo en algún momento yo espero que que mejore obviamente y se levante ¿no? pues hay mucha gente que estamos orando porque eso suceda y y si hace falta en cuanto pueda otra vez voy a volver a donar o sea pues es lo que tenemos en las manos para poder apoyarte la verdad la verdad es que si hay que apoyar siempre que estén nuestras posibilidades creo que el donar sangre así como el donar órganos es un acto de amor el donar sangre en la medida de los que podamos estemos sanos y podamos ayudar a cualquier banco de sangre creo que es bien importante además es bueno para la salud eso no sabía yo nunca había oído que fuera bueno para la salud pero es bueno para la vida de otra persona el donar sangre y tenemos la posibilidad y a la hora de donar órganos yo había escuchado que por si tú donas tus córneas tu hígado todo lo que se pueda donar puede salvar hasta siete vidas así es así es no es un acto de amor Adis pero ibas a comentar Adis en la cuestión de salud porque era saludable de donar sangre fíjate que yo había leído en su momento me documenté sobre eso que donar sangre renueva o te obliga a ti a renovar tus plaquetas para bien te ayuda muchísimo ahorita voy a documentarme bien para decirles el por qué también es bueno para nosotros claro que sí bueno pues fíjense que por otro lado el astro del fútbol Leo Messi nos tiene muy buenas noticias y a través de sus redes sociales anuncia buenas tardes como saben tuve COVID y quería agradecerles por todos los mensajes que recibí y decirles que me llevo más tiempo del que pensaba para estar bien pero ya casi me recuperé y estoy con muchas ganas de volver a la cancha vengo entrenando estos días para ponerme al 100% se viene este año de retos muy lindos y ojalá muy pronto nos podamos volver a ver gracias ídolo en verdad y qué maravilla que constantemente nos está actualizando sí el gran lío Messi tuvo son los dos grandes argentinos los máximos goleadores y máximos anotadores del mundo hablo de Diego Armando Maradona que para mi punto de vista ha sido el jugador más grande de todos los tiempos y Lionel Messi también y los dos con problemas de ser chaparritos entonces tanto a Maradona como a Lionel Messi se se les pusieron tratamientos de hormona de crecimiento cuando tenían alrededor de 12 13 años para intentar que creciera pero se quedó en chaparros entonces en cambio uno sin hormona de crecimiento me quedé del mismo tamaño eso sí el talento de los señores pero del mismo tamaño te ahorraste el tratamiento Gustavo exactamente pero ahora contestando a la pregunta que nos hacías Mona ahorita estoy investigando y en efecto dicen que donar sangre fíjese usted reduce el riesgo de sufrir accidentes cardiovasculares infartos y acelera o beneficia tu producción de hierro en la sangre mira hasta eso positivo también tiene y en el caso de Leo Messi también comentar que es un muy buen ser humano porque la gente yo no soy fan del fútbol definitivamente pero sí no pues yo lo sé hermana pero no se me da la patada pero lo que sí sé es que cuando van a verlo a los estadios él se caracteriza por estar muy cercano a sus seguidores que se ha bajado hasta del coche a tomarse fotografías a dar autógrafos que sí es muy cercano a esos niños que lo ven como ídolo y siempre les da un mensaje de apoyo y de inspiración eso habla bien de hay Cristiano Ronaldo también que me verdad Gus que me dice Cristiano Ronaldo también es un paso que bárbaro aunque en Argentina los detractores de Messi le dicen que es un pecho frío para el fútbol o sea que es un término es un término muy argentino que que solo anotas goles cuando hay millones de euros de de por medio ¿no? porque sabes que Lionel Messi durante todo el tiempo que estuvo en el Barça puse el máximo anotador llegaba con la selección argentina y no tenía el mismo desempeño en todos todos los detractores del gran pelusa digo de Lionel Messi perdón se le iban a la yugular a él exactamente una historia similar en ese aspecto a la de Diego Armando Maradona dos de mis ídolos en el fútbol Cuauhtémoc Blanco y Hugo Sánchez también así es otro de mis ídolos y el capitán también Rafa Márquez por supuesto claro que sí vos acabas de decir muy muy grande completamente de acuerdo bueno entre otros temas ¿cómo se encuentra Kate del Castillo luego de haberse contagiado de la COVID-19? se lo preguntamos a su papá a Don Eric del Castillo y siempre contestando también luego de que se diera a conocer que la actriz Kate del Castillo había salido positivo al COVID-19 es su padre el primer actor Don Eric del Castillo quien nos compartió cómo se encuentra su hija tras dicha noticia bien hijo mira ella ya está trabajando en su compañía sí efectivamente fue infectada de la cosa y este a pesar de que está vacunada dos veces porque tuvieron que vacunarla para viajar ahora que estuvo haciendo la tercera parte de la Reina del Sur pero ella está bien afortunadamente no tiene síntomas graves ni dolorosos ni cosas por el estilo se encuentra trabajando en su compañía y este y pues es todo lo que sabemos claro hablamos con ella está bien está de buen humor así que pues ya te contesté Don Eric aseguró que pese al buen estado de ánimo de su hija sintieron terror cuando se enteraron del resultado pues sí es natural ¿no? pues como padres imagínate pero sabemos que está bien la conocemos su forma de hablar y todo así que estamos tranquilos claro usted Don Eric ¿cómo se encuentra? yo Enrique estoy bien de salud afortunadamente yo estoy bien Kate por su parte a través de sus historias de Instagram confirmó estar con síntomas leves tras dar positivo y hasta bromeó con sus seguidores hoy me siento mejor sigo con un poquito de tos pero bueno Lola también ya como que se le quitó la tos pero se me quemó una tortilla se me quemó la tortilla se me quemó la tortilla esto sí es de vergüenza en serio no lo puedo creer se me quema la tortilla wow bueno por la culpa al COVID finalmente el actor negó estar en contra de las vacunas como algunos medios de comunicación han asegurado sí Kate está vacunada dos veces porque como ella había aviones americanos estuvo en Colombia estuvo en Argentina en Bolivia en diferentes lugares entonces tenían que vacunarla y se me dice tuvo que vacunar no tengo nada en contra de la vacuna nada que se vacune la gente y gracias a las vacunas ha bajado las muertes eso estoy consciente nosotros estamos bien y pensamos que no las necesitamos oye a ver es que es totalmente lógico que del castillo es una actriz internacional está así la reina del sur tres en Colombia entonces viajando de Los Ángeles a Bogotá o de Los Ángeles a Cali o de Los Ángeles a Cartagena donde sea forzosamente se tiene que vacunar y después viajar de México a Estados Unidos también les piden el certificado de vacunación México es el único país del mundo que yo conozco que no pide nada aquí pues como no hay COVID ¿verdad? venga quien sea vacunado o no vacunado eso es por por un lado por otro por otro lado parecería broma lo de la perrita que es una Donald Pinscher no van a pensar que es un chihuahua parece chihuahua pero es Donald Pinscher el de que es del castillo los perros también se contagian de COVID entonces yo en uno de mis enlaces de Facebook que hice tenía a Rabito acá entonces hablas a mi perro y me escribió a ver Gustavo se va a morir tu perro se te va a morir el perro porque también les da COVID no sabía ¿ustedes sabían? no sabía pero ¿y cómo está Rabito? porque yo en un momento también lo besé alguna vez algún día perfecto perfecto con más apetito que nunca bueno no sabía no sabía que les daba COVID que hay una vacuna pero de toda la vida para este virus en caninos tengo entendido eso no lo sé yo no sabía pero también les puede dar COVID a los perros pero eso de que estén al aire diciendo que yo beso el Rabito y que tiene hambre el Rabito y que como como el Rabito porque cuando llegó cuando ha ido a casa de Gus a comer o que llega a su perro ah no porque siempre los tiene encerrados a sus perros entonces y pobrecitos están ladrando yo les abro la puerta y los saco entonces ya como que Gus medio se enoja pero pues ya salen a la terraza y son muy cariñosos y les das besos pues sí pero sí hermana si le están cambiando de canal así que perro rabito claro ahora yo tengo entendido que gracias a este tipo de informaciones es que muchas muchas mascotas durante la pandemia han sido abandonadas y tengo entendido que no es lo que se dice que los perritos y gatitos no te están contagiando el COVID pero bueno sería bueno investigarlo bien para mí yo me la paso babiando a tu tía ahora y tu tía es la perrita de A ajá sí avis señala y respecto a eso de la y reciba si se llama la tutía yo me la paso babiando a tu tía y respecto a esto de la tortilla que se le quemó a Kate creo que no es un comentario tan ligero porque esto denota todo lo que te pasa cuando tienes COVID ¿verdad muchachos? a quienes lo estamos o lo hemos vivido si pierdes mucha concentración no tienes el control de tus movimientos ni de tus pensamientos sí mucho cansancio yo creo que más bien se le olvidó 10 segundos una tortilla yo creo que no hay que buscar como estaba carbonizada no fueron 10 segundos fue más tiempo o sea el problema no era nada más el ver la tortilla es que la grababa y no la quitaba se seguía quemando la pobre tortilla no, ya no he pagado la tortilla no huele es que no huele no huele no, pero yo no dije que doliera pues estás viendo y eso es de más de 10 segundos quienes somos expertos en cocina sabemos que 5 segundos se quema tantito 5 segundos del otro eso ya llevaba más de un minuto en el fuego a mí no me va a engañar o sea tú eres expertis en tortillas o qué en comida en tor de comida en comida ¿sabes que se estaba comiendo ahorita? ah, porque corrió ahorita fuimos a corte y llegó así y dije ¿comiste hermano? ¿qué comiste? porque yo lo estoy ahí vigilando no hermano fue una empanada puso un pedacito con salmón pero bueno mejor vamos a cambiar aquí vamos a ver lo que estoy comiendo por otro lado el actor Eric del castillo reveló si se animaría o no a contar su vida en una serie ahora que su hija Kate del castillo se encuentra trabajando en Estados Unidos es don Eric del castillo quien de primera mano nos reveló que productores del país vecino lo están buscando para trabajar quieren hacer quieren pedirme los derechos de un guión que escribí y que luego se hizo película que fue el extraño hijo del sheriff quieren hacerla ahora ya con la tecnología moderna claro sin embargo don Eric fue al responder si estaría dispuesto a ir en busca de un nuevo mercado mira desde luego no creo que me hable para hacer película gringa o cosas por el estilo serán latinos que tal vez me quieran contratar para algo no pero afortunadamente se están abriendo las puertas para los latinos gracias a pues por ejemplo a mi hija que ella salvajayas a muchos mexicanos que ya la andan haciendo muy bien en Estados Unidos me da mucho gusto entonces mi pensamiento es latino mi ideología es mexicana y trabajo muy bien para mí para mis paisanos para la hispana no me preocupe lo más mínimo el cine americano por último el actor quien cuenta con más de 300 películas realizadas aseguró que no descarta la idea de próximamente hacer su bioserie pues sí lo estoy pensando me lo dicen me lo dicen muchas personas lo estoy pensando a ver si me animo y lo hago pues a lo mejor ya escribí un libro pero lo escribí desde mi niñez hasta que entré a la academia de don Andrés Soler ahí terminé el libro pero ahora me pides lo que tú me pides lo que dices de escribir sobre la carrera y pues a lo mejor me animo y lo hago ay mira Gus es Rabito ay este es Rabito ay ya ahora sí conocemos a Rabito te ves más buena gente así Gustavo te ves buena persona con Rabito pero le ladran eso es todo a este perro no no que a ti que te ladran tus perros Gus claro que no me aman como no ladran mira quien quien te viera si eres una persona tierna ahí se nota Gustavo ya con esto ya cambiaste la imagen del público oye pero déjame te digo una cosa o sea si puede uno contagiar a los perritos de COVID en verdad pero si seguro les voy a enseñar al papá del papá de Rabito que se llama Rocky ay 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 no ay ese es Rocky ven acá ese es Rocky este es Rocky y ahora Rocky saluda ahora los dos los dos al mismo tiempo no 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 los dos no puedo ahorita porque bueno a ver a ver a ver ven tantito venga 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 aquí está papá e hijo papá e hijo eres buena gente Gustavo o eres buena persona seguro que les da COVID es que si yo también me dicen que no pero que hijo no sé perdón yo estoy leyendo que sí estábamos ahorita leyendo verdad Gustavo que sí que los perritos y los perritos no están exentos de contagiarlos o sea ellos no te contagian a ti tú los puedes contagiar a ellos aunque sus citomas son leves la mayoría de las veces lo recomendable es que no hagamos lo que andábamos haciendo tú y yo Gustavo con nuestras respectivas mascotas no te acerques el rarito a la boca de andarles dando besos a los perros no es lo más conveniente ni para ellos ni para uno no andar con el rabito en la boca no es así por favor no es el rabito en la boca Gustavo la boca pero yo tengo imágenes de una compañera que sí le da besos en la boca a mi perro no voy a decir no el rabito es el rabito vámonos a la información porque ante la polémica que se ha desatado dentro de la familia de Jim Rivera el ex diseñador de la diva de la banda Adán Terríquez reveló si la cantante confiaba o no en Rosy para cuidar de su fortuna ante los problemas que la familia Rivera enfrenta en torno a la herencia de Jenny Rivera es Adán Terríquez quien fuera el diseñador de cabecera de la diva de la banda que comparte lo mucho que la intérprete confiaba en Rosy Rivera para administrar sus finanzas en el último mes meses y medio hubo muchos movimientos en tu casa porque no sé qué pasaba bueno había mucho movimiento cambiaron testamentos cambiaron las seguranzas cambiaron muchas cosas y ahí escuché a Jenny decir que la única persona que estaba capacitada para seguir era su hermana le tenía mucha confianza mucha confianza la tenía a ella porque sus hijos estaban chicos tenía problemas con chiquis entonces la más sensata para manejar una compañía pues era a Rosy pues por ahora ya ven los problemas que están pidiendo ciento y tantos mil dólares para salirse de la compañía pues a lo mejor no era la indicada Adán recuerda que él tuvo problemas con la forma en que Rosy manejó los negocios que él había planeado con Jenny antes de su muerte Jenny y yo íbamos a sacar una línea de visitas de quinceañeras que se llamaba Princesas de Jenny Rivera Bahía Dante Ríquez el proyecto no se llevó a cabo en ese entonces pero lo continuó después en Rosy cuando empezamos a trabajar se hizo una promoción muy padre en Nueva York en Conérico en todos los medios de comunicación pero a la hora de trabajar me pedían el veinticinco por ciento de la venta total no de las ganancias porque ahí el inversionista era yo entonces ellos me estaban pidiendo el veinticinco por ciento de parte de la inversión que yo había hecho del material entonces pues se venían llevando como un cincuenta o sesenta por ciento ellos sin hacer nada hicimos parte del trabajo no me gustó y lo cancelé y confirma que ahora que los hijos de Jenny han tomado control de las empresas podría haber un acercamiento para intentar llegar a un acuerdo justo y que sus diseños sí sean utilizados en las muñecas de Jenny Rivera luego de la oferta poco atractiva que recibió por parte de Rosy ya no movieron nada del tema la muñeca no la han sacado todavía este ya el licenciado Povos ya nunca me regresó la llamada porque después él me dijo que qué oferta quería yo y pues ya no era ya no tenía caso hablar con ellos porque se me daban mil dólares por darles todo lo que yo había hecho durante treinta años yo estoy dispuesto a hablar con Jackie con Chiquis o Jenica o los otros dos hijos de Jenny o con una persona que sea encargada del negocio ese negocio porque realmente es un buen proyecto y pues lo que se va a vender es el vestido o sea la verdad lo que se va a vender es el vestido la muñeca pues sí pero no que la vendan así sola sin nada entonces lo que las niñas o las personas o los fans quieren ver este es el vestido y yo le hice alrededor de 400 vestidos durante 12 años y de los cuales hay algunos 20 que son íconos esos vestidos son históricos han estado en los museos más importantes del mundo pero esto sí tiene razón sí y no son icónicos en verdad estos vestuarios y más si los vas a utilizar para una muñequita que me imagino que se venderá muchísimo entonces tiene razón en que se respete su trabajo es como un derecho de autor y que se le pague bien claro es que quieren todo gratis o sea ya te pagó mi hermano los vestidos entonces no, no, no espérame o sea si los diseños el derecho de autor la creatividad el derecho intelectual todo eso cuesta ojalá le paguen a este muchacho claro ahora entiendo que él no tiene una buena relación con Rosy y entiendo que esté cuestionando que Rosy esté solicitando supuestamente bueno según dijo la misma chiquis una muy fuerte cantidad de liquidación pero cuando sales de un trabajo te tienen que liquidar generalmente ¿no? por ley y además además aquí se nota perdón pero sí lo tengo que decir se nota que el señor está ardido porque habla de un negocio del cual pues sí de un negocio del cual no se pudo concretar porque no le convenía a sus intereses en cuanto al porcentaje que ellos querían ganar los negocios son así para ellos como iban a dar el nombre de Jenny Rivera ellos ponen un porcentaje si el señor está de acuerdo le entra al negocio si no está de acuerdo se sale y no se arma negocio y tan felices como siempre son las condiciones que ellos ponen de un inicio como no se logra y no obtiene eso ya no lo pudo lanzar en algún otro momento entonces como sabe del problema que hay entre la familia por eso ahora sale creo yo a decir y en apoyo de los hijos de Jenny Rivera para hasta decirles ojalá y ahora sí podamos hacer el negocio que tanto se quede en el tintero creo que atacar con tal de ganar pues es muy obvio es que sabes que yo siento más bien que está peleando por su trabajo porque parece ser que acuérdense me parece que eran mil dólares lo que le querían pagar no entiendo nada más si no sé si por diseño si muy poco bueno aunque hubiera sido por diseño es una bicoca obvio entonces si ya sabe que ahora puede tratar con alguien más bueno pues yo si creo que puede llegar a otro tipo de acuerdos ahorita mira en lo que tú mencionabas bueno más bien también él lo mencionó que lo que estaba Chiquis en su en vivo acuérdense que Chiquis menciona refiriéndose al dinero que se le va a pagar a su tía como indemnización dice no se le van a dar 165 mil se le van a dar 84 mil dólares eso es lo que menciona Chiquis en su en su video ahora tampoco lo que Chiquis quiera para eso hay una ley federal del trabajo y en México imagínate en Estados Unidos las leyes que debe de haber entonces le voy a dar 80 mil dólares porque se tiene que ver tanto tiempo trabajó tantas semanas le toca la prima vacacional por él le toca esto y para eso hay abogados laboralistas que son los que sacan la medida de lo que le toca y no puede satanizar que alguien espere una indemnización después de tantos años de muy buen trabajo creo yo porque cuando recibió este trabajo Rosy había 20 o 25 millones de dólares que ya es mucho y para el 2014 eran 300 millones de dólares y respecto a este diseñador yo estoy de acuerdo con él si no se puede con una pues hay chance que se pueda con la nueva administración yo no sé pero yo también o sea es que yo ahí si voy en contra porque yo creo que la Chiquis es la persona menos indicada para hablar y tratar de enfrentar el salvar el dinero de su madre o la empresa de sus hermanos porque primero ya son adultos segundo ya hay una persona enfrente de la de la empresa que es la que tiene que rendir cuentas es la que tiene que pedir y decir cuánto se le va a pagar creo que Chiquis si a vista pública porque la mamá así lo dijo en el último concierto que vimos llorando diciendo que la traicionó y se fue con esa idea y por eso la saca del testamento creo que ella no tiene por qué opinar acerca de algo que no le corresponde que es la herencia de sus hermanos antes sí porque eran menor de edad y ella estaba al frente de ellos cuidándolos como una hermana pero al día de hoy no creo ok eso es lo que tú opinas Lalo la realidad es otra la que la que lleva la voz cantante la que va a tomar las decisiones ahí se llama Chiquis Rivera y es por decisión de los hermanos eso me queda absolutamente claro además es la es la mayor y y si tuvo una bruja con la mamá pero no con los hermanos y Chiquis ha defendido a sus hermanos entonces hay que recordar que Chiquis también mencionó que sus hermanos fueron los que le pidieron ayuda es por eso que ella les ofreció a sus abogados para que comenzaran y también una de las cosas que menciona es que dice nosotros no sabíamos ciertas cosas nunca nos dieron claridad y claro que se incluye porque está velando por los intereses de sus hermanos y ellos se lo piden como claro yo estoy de acuerdo con Gus porque Chiquis si alguien fue madre para esos niños fue Chiquis Rivera si su madre la dejó fuera del testamento sus hermanos nunca la dejaron fuera de su vida y ella pues es como que la mano que mece la cuna en este sentido de acuerdo claro pero yo creo que yo vuelvo a repetir yo creo que la que tiene o sea la que está al frente de la empresa es Jackie me parece Jackie se queda con la dirección de la empresa de Jenny Rivera entonces ella como directora ahora ¿Yennica no? Yennica perdón Yennica es la que si es Jackie si es Jackie la que se queda al frente entonces Jackie como presidenta es la que tiene que determinar también junto a la ley cuánto se le tiene que pagar no cuánto creen y creo que ella tiene la obligación y la responsabilidad de si asumió ese puesto ser la vocera de la empresa y del dinero que genera más allá de las chiquis creo yo por nivel legal así tendría que ser ahora pero vocera al interior con ellos porque ni a ti ni a mí nos tiene porque acuerda que ya se mandó un comunicado oficial donde ella toma posesión justamente pues de esta cabeza de la empresa y que agradecía a Rosy así es bueno pues de primera mano el abogado de Gabriel Soto e Irina Baeva Gustavo Herrera confirmó que no descansarán hasta embargar a Laura Bozzo vamos a ver por qué luego de 15 meses en litigio el pleito legal entre Gabriel Soto e Irina Baeva en contra de Laura Bozzo continúa difamación acoso y amenazas son los delitos por los que la pareja demandó a la peruana demanda que fue ganada el 20 de octubre del 2021 cuando un juez determinó que las pruebas aportadas eran suficientes para proceder en contra de la conductora ya ganamos en primera instancia el juicio y fue condenada a reparar el daño moral la señora Laura Bozzo mismo que se va a cuantificar económicamente en ejecución de sentencia pese a que Bozzo está obligada a pagar y así reparar el daño de manera económica según una revista de circulación nacional Laura aseguró no tener que pagar nada y ofreció disculpas por sus palabras sin embargo tanto Soto como Baeva a través de su representante legal no darán marcha atrás en esta lucha y harán valer la decisión del juez es de dar risa lo que dice la señora presume que es abogada pero no sé de dónde ni de bueno de los pobres se dice pero jurídicamente ni idea tiene la señora de lo que es el derecho no sé si estudió en las academias básques o cómo obtuvo el título si es que lo tiene el cumplimiento de la ley no está capricho de nadie la vamos a ejecutar así como se negaba a recibir la demanda yo tuve un uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras de la misma manera le adelanto que la voy a embargar si no es de que quiera te enojó como se apasiona el abogado mira Gustavo Herrera trabaja tiene muchos clientes muy buen abogado pero siento que ofende mucho y no tiene un lenguaje en términos legales que sería mucho más profesional es lo que pienso oye es que dice Gustavo Herrera donde estudió en las academias básicas seguramente Laura vos ni siquiera entiendes lo que son las academias básques y seguramente ustedes por su juventud tampoco lo entienden las academias básques eran unas academias donde en tres meses te hacías abogado arquitecto en dos meses ingeniero arquitecto en tres meses esas eran las academias básquet entonces por eso son tan famosas hace 50 años ¿verdad? a mí no me gusta que un abogado lo tome aparentemente a personal o mediáticamente a personal porque son clientes no es un tema que no es Gabriel Soto claro es lo que él va a cobrar seguramente pero o parte de lo que quiere cobrar pero esas declaraciones me encantan como medio no me gustan si fuera cliente del señor claro porque te contrata para defenderte de un caso y evidentemente él está defendiendo a sus clientes pero como bien dice Mona a nivel profesional no tendría por qué denostar a la parte acusada aún así le hayan ganado creo que hay un margen del respeto en donde se puede expresar y entonces hasta él queda mejor porque así de ridícula pues no ni estudió se escucha mal claro y su capacidad profesional no se pone en duda en lo absoluto pero mira por ejemplo como escuchamos abogados como Alonso Beceiro o Guillermo Pous que nos explican muy bien y detalladamente las cosas la verdad es que eso de ridícula no sé qué déjelo para nosotros pero digan después de que un periodista publicó presuntamente que Ninel Conde tenía nexos con el crimen organizado ahora su abogado precisamente el señor Gustavo Herrera afirma que están listos para denunciarla e incluso supuestamente tienen pruebas de que exparejas del bombón asesino podrían ser cómplices Ninel Conde a través de su abogado y representante legal el licenciado Gustavo Herrera Torres está dispuesta a limpiar su nombre e imagen luego de ser vinculada con el narcotráfico está afectando su nombre su imagen decoro reputación inclusive su vida privada debo aclarar que no vamos únicamente por el daño moral vamos también por el daño material y los daños y perjuicios porque pues el hecho que sea ella una periodista que se ha dedicado a hablar de temas de narcotráfico pues eso no le da licencia ni patente de curso para escribir lo que se le antoje tenemos presunciones muy importantes de que Giovanni Medina filtró información a a la señora Anabel presumimos que sí aparte el señor Giovanni Medina el señor Juan Cepeda le filtraron información obviamente falsa a la señora Anabel una demanda por la vía civil y una denuncia por la vía penal son los procesos que Ninel y su equipo preparan mismos que tanto la autora del libro como la editorial deberán enfrentar ella cometió delitos en materia de derechos de autor en materia de propiedad industrial porque la señora Ninel Conde tiene registrado su nombre en el Instituto Nacional de Derecho de Autor y tiene su marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual estamos demandando el pago del 40% de la venta de los libros y aquí son dos demandados también es la editorial porque la editorial es la que obtiene el lucro económico y le paga unas regalías a Anabel estamos reclamando también el pago de daños y perjuicios porque con motivo de la publicación del libro la señora Ninel Conde le han rescindido contratos entonces le causa un perjuicio porque hay la privación de una ganancia lícita que bárbaro es que oye yo estaba ahorita platicando con mi productor y pensándolo también me parecen súper fuertes y temerarias las declaraciones de mi tocayo del abogado Gustavo Herrera porque ¿cómo comprobar que Cepeda y Medina le dijeron a Anabel Hernández cosas de Ninel Conde? Son acusaciones muy delicadas las que está haciendo el abogado muy delicadas está dando nombres y apellidos además quien sería responsable o es es quien publica tus fuentes pueden además exigir gozar de la discreción total de no ser reveladas nunca pero tú al momento de publicar eres el responsable de lo que firmas exactamente y así como en su momento se cuestionó cuáles eran las fuentes de esta periodista como para basar su libro o su información de igual forma pues cuáles son las fuentes del abogado de Ninel Conde en este caso porque lo que diga el abogado Gustavo Herrera pues es porque entonces su cliente está de acuerdo con que él como su representante lo haga público cuáles son las pruebas que tienen para acusar acusar públicamente es muy muy fuerte lo que está haciendo el licenciado porque ya está dando como bien decía Adis los nombres apellidos de las personas y los está enjuiciando sin antes tener me imagino yo alguna prueba de que si realmente hicieron eso y filtraron y acuérdate de que en México hay algo que sea presunción de inocencia exactamente qué complicado está esto me dejó helado pero bueno vamos a dejar que se sigan peleando y nosotros nomás vamos a seguir reportándole a la gente exactamente y a ver aquí ahora sí yo le quiero preguntar a todo el staff a ver les pregunto chicos ¿quieren ver el promo del minuto que cambió mi destino con Mariano Ochoa completo? ¿O la vas o la? ahí está dicen que no no es cierto vamos a verlo completo los OB7 de repente hacen un golpe de estado por llamarlo de alguna manera en contra de Julissa tuvimos pues una plática donde no sabíamos qué hacer qué pasa si renunciamos de verdad veíamos nuestra carrera terminada ¿tú te casas en qué momento? porque te casas dos veces dos divorcios yo no me daba cuenta de muchas cosas como que como que esto me di cuenta hasta la luna de miel él me dejaba horas sola entonces yo nunca ¿tenía problemas de adicciones? sí ¿de drogas? sí ¿a qué drogas? marihuana piedra yo nunca después un día que encontré una cartera con bolsitas así vacías pues cocaína te han puesto el cuerno y tú también has puesto el cuerno no fue intencional yo me acababa de casar y pues me excedí de copas y terminé besando al que o sea al que se me puso al lado Gustavo te has puesto el cuerno y tú también has puesto el cuerno ay y mira hasta acá pues sí sí así fue ¿de qué hablamos? es sábado a las nueve de la noche se van a enterar oigan yo les quiero recordar que a las diez de la mañana todos los días tenemos una cita a través de Facebook y de YouTube en Gustavo Adolfo Infante TV ojalá me acompañen compañera ay vamos a estar por supuesto mi querido Gus y Adis bueno cuídense por favor reposen Adis querida sabes que tienes todo nuestro amor nuestro cariño y para toda tu familia también y sabes que este programa dedicado a tu padre y todos todos yo sé que todo lo que hagas en la vida exacto y entonces Adis un aplauso para nuestra compañera Adis y para su familia la queremos mucho y que profesional eres oye Adis diles que el único que quiere tu mamá es a mí por favor y que a ella no le obligó a trabajar no digan que Gus te quiero ahora dices que yo busquen la fregada soy el culpable de todo ay tranquilo créelo créelo